¡Han chapa con cárcel la armería! No, no han chapa, ¿no? No han chapa, ¿no? Me pensaba que sí, pero no. ¡La vida es una ma... ¡No es un jardín de flores! ¡La vida es una ma... ¡No es un jardín de flores! ¡Le, le, 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 le! ¿Yo qué en plan es? ¡La vida es una ma... ¡No es un jardín de flores! ¡Ahora sí, papacito! ¡Eh, eh, eh! ¡Buah, ahora sería por el tema! ¡La vida es una ma... ¡No es un jardín de flores! ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, 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 le! ¡Que sea un tema! ¡Joder! ¡De locos, tú! ¡De locos! ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Ah! ¡Dios! ¡Jesucristo! ¡Pum! ¡Genshin! El final ha salido, ¿eh? El final ha salido, gente. ¡Bah! Es un demace, ¿eh? Es que es un puto temazo, ¿eh? Es que es de locos, ¿eh? Ese puto tema, ¿eh? Es de putos locos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es una locura. Ese puto tema, bro. Es que quiero ponerlo. ¡Lo quiero poner! Tío, lo quiero poner. ¡Jago en mi puta madre! ¡Lo quiero poner! ¡La vida es solo una ma... Es que es un temazo, tío. ¡Joder, hermano! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cómo me gusta la música! ¡Y qué feliz me hace la música! De verdad lo digo, ¿eh? ¡Joder, macho! De verdad. De locos, tú. ¡Mmm! Es de locos, ¿eh? ¡Ponlo y viva el copy! No puedo, tío. No puedo porque me pueden meter un strike. Y un strike significa estar... Bueno, la última vez que me lo metieron fue hace ya dos años. Eh... Significa estar más de un mes sin poder hacer directos, gente. ¡A llorar con tu...! ¡Ja, ja, ja! Sí, lo conozco, Ignacio, sí. Yo conozco, chavales. Todo lo que sea, reggaetón, trap. ¡Lo conozco todo! ¡Soy Jesucristo, tío! Literalmente, ¿eh? ¿En qué país eres? Pablo, soy de España. Vale. Vamos a intentar entrar por la ventana, gente. Vale, tenemos aquí un colega. Bueno, vamos a meter. Es que, ¿por qué abren, tío? ¿Por qué abren, tío? ¿Por qué son tan subnormales, tío? ¿Por qué son tan subnormales, tío? De verdad, esto me toca la polla. ¿Por qué abren, bro? La verdad, ¿eh? Lo he escuchado de bizarra, pero, chavales... Pero me vais a decir a mí. ¡A mí! He escuchado todo. Literalmente, he escuchado todo, tío. Tío, locos, ¿eh? Literal, he escuchado todo, tío. ¿Qué tendrá que ver el reggaetón con el trap? No he dicho eso. He dicho, yo sé todo sobre el reggaetón y el trap. No lo mismo. Son dos géneros distintos, pero son los que más escucho. No sé si has escuchado bien. Te lo vuelvo a repetir para que lo escuches, ¿vale? Te lo vuelvo a repetir. Mareo. ¡Aguante, Duco, bro! ¡Dios, aguante, hermano! Con el tema de mocha que te va, por Dios. Eso es el hino de España, bro. Ah, ¿sabes? ¡Eh! ¡Ah! Son tres para tres. Yo con plantas. No, yo con plant... No puede plantar mucho, la verdad. No, la verdad... No, aquí te ajusto la mira, tú. ¡Qué mal té, mirate, qué mala ser, tío! Vale, te he visto en la salida los temas que hace... El tema que ha hecho con Travis. Varios temas que se ha sacado con Zeta en Ana. Sí, me ha gustado el tema este que se ha sacado recientemente con Bad Bunny. Sí, son temas que me gustan, por supuesto. La Rosalía, ¿qué temas que me ha sacado? No. O sea, Rosalía como tal no me gusta. Pero Rosalía es una artista que tiene muchísimo talento, quiero decir. Es muy buena haciendo lo que hace. Y te combinas una Rosalía, un Bad Bunny, una Rosalía con... Y te lenta mucho, ¿sabes? Escuchas Rosalía. La verdad. Pero bueno, he fui de primera ronda, gente. En la vida es una nada más, no hay un jardín de flores. Le, 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 le. Le, 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 le. Es que es un teo de hacer, tío. Joder, ha hecho. De verdad. Pero es que vaya barra. La vida es una nada más, en un jardín de flores. Es que es una barra que flipas, ¿eh? De locos, tú. Ya no juegas con Melo. Te lo voy a responder porque lo más seguro es que seas un niño de 15 años hype. No, por lo que le guste. Lo que hacía con Melo y lo que voy a hacer con Melo. Y te voy a responder porque lo más seguro es que seas un fanboy de los dos. Y te voy a responder porque... Joder, es lo que te digo. Lo llevas spameando más y lo más seguro es que no te ves cuenta o no sepas cuando una persona te esté ignorando. Y ya no juegas con Caramelo. Sí, juego con Caramelo. Me hablo con Caramelo. Esta mañana he estado hablando con Caramelo. Lo que pasa es que a ti lo que hable con él no te importa una mierda. ¿Vale? ¿A ti lo que te importa es cuando juguemos? Que eso tampoco. Jugará y jugaremos cuando nos salga de la polla nosotros de jugar. Que por cierto, jugaré con Melo dentro de poco. Que sé que muchos me los pedís. Dentro de poco jugaré con él. Esta mañana le he dicho de jugar. Me ha dicho que estaba ocupado. Y que tenías ya planificado el día. Vamos a ver si él me dice algún día lo que sea para jugar. Y echamos la tarde un poquito. ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay. Eso. ¿Te gusta el Vaponi? Bro. Bro, estás de coña. Literalmente estás de coña. Vale, vamos allá. Es que te lo he hecho. Vamos a ver qué puedes hacer. Vamos allá. Estaba abajo. Tú, hay que ganar la ronda. Hay que ganar la partida. Rapidito. Me gusta, me encanta. Viva España, coño. Vale. ¿Dónde está ese pago? ¿O qué? Vale. Mira, está por aquí. La vida es una dama. Me he quedado en tu puta madre. Bro. Joder. ¿Cómo me la pega del antes, tío? Qué mala suerte, de verdad. Qué puta mala suerte, bro. ¿Por qué te haces esa mala suerte? ¿Y por qué? ¿Por qué te haces esa mala suerte? Se la hace, ¿eh? Estaba paniqueando, ¿eh, chavales? Estaba paniqueando. Nos hemos hecho un E, chavales. Y estamos paniqueando. Yo creo que confío en la A, ¿eh? Confío en la A, la verdad. O sea, ya, confío en la A, confío en que literalmente se va a hacer la ronda de ella. La verdad, no sé por qué, me da la espina, ¿sabes? No sé por qué. Lo peor es que no piquea, quiero decir. Ella va con calma, ella va con tranquilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sabe de que si abre esa pared... No piquea. Le da igual. Le suda la polla, quiero decir. Le suda la polla que el po... No piques, no piques. Que llegue tu colega Manolito a fotos. Que llegue tu colega Manolito. Que llegue tu colega Manolito. No piques, no piques. No piques. Que llegue Manolito. Tiene que llegar Manolito. Una vez que llegue Manolito, tú puseas. Efectivamente, lo que ha hecho Manolito es lo que debería de haber hecho antes. Y ya ahí sí que puseas. Pero no entiende plantar, cacho de mierda. La paciencia que hay que tener y que tiene esta gente. De verdad que te lo digo. ¿Qué nivel es? Lo peor... Nivel 200. ¿Qué os apuestáis? Ah, bueno. Pues se entiende. Se entiende que vaya con calma. Se entiende y tal. Nivel 74. Es normal. La verdad que se entiende. Es normal. Aguante Kia. Aguante CRO. Aguante Neutro. ¡Buah, Neutro lo escuché ayer! Ese pavo es de Venezuela, ¿no? ¡Rapero de Venezuela! Uf, ese pavo. Escuché yo ayer un tema... Porque lo puso Lolito en Twitter. Yo a Lolito lo sigo principalmente porque yo sé que a Lolito le gusta el rap. A mí me encanta el rap. Y Lolito de vez en cuando pone en su Twitter canciones de rap. Que están muy guapas. Y lo sigo principalmente por eso. Y literalmente... A Neutro lo puso ayer Lolito en Twitter. ¿Ayer o antes de ayer? Me gustó mucho el tema, tío. Me gustó mucho, la verdad. Me gusta mucho, tío. Vamos allá, gente. Leyó. Vamos a darle caña. Hostia, me pensé que era Montagne. Te iba a decir que soy Rook, tío. Así que escucha a Nick Zee. Sí, lo he escuchado. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Lo he escuchado poco, pero lo he... Lo he escuchado, sí. ¿De PS4 están caídos? Sí. Cuatro personas como tú. Me lo han dicho... No sé por qué, pero me lo han dicho y han venido a decírmelo. ¿Por qué? Te lo repito, no sé. Pero bueno. Ok. Aquí tienes al mejor streamer de España jugando a R6, ¿vale? Para que disfrutes, tío. ¿Vale? Espero que te lo pases bien, crack. Vamos allá. Lecho. Vamos a ver qué podemos hacer. Como digo, estamos en la parte de arriba. Estamos con Doc. ¿Por qué me he puesto a Doc? Pues no lo sé. Principalmente es un personaje que últimamente estoy jugando bastante. Y yo, tío. No sé, ¿sabes? Tipo, me mola, ¿sabes? La verdad que me gusta. Vale, pues vamos a ver qué tal, gente. Lecho. Somos el doctor. Hay que curar. Así que... Por supuesto no podemos jugar muy agresivos. Porque hay que curar y hay que meter sanación. Se me va a decir algo decir sanación en el R6, tío. No sé. Hostia, tío. Pero vamos a ver qué tal, tío. Vale, vamos a ver qué tal, tío. Es yo. ¿Vale? ¿Dónde está? Bueno. Ese pavo está... Era... No, estaba en ático. Fuera de ático. Vamos a aguantar un poquito. Así que... Esta gente no sé qué hace. No. La vida es una nada más. No es un jardín de flores. Lelelelelelelelelele. Bueno. Vale, pues. Pusea, 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 bro. Pusea, pusea, pusea. Literalmente somos... bro pusea 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 buena buena su es papá si me gusta con un par de cojones bro que charles cojones chavales va no ahora fuera bromas fuera bromas el ego si eso lo tenéis que tomar de una manera ni muy agresiva ni muy pasiva tenéis que saber cuándo sobre todo hacerlas las las cosa más esto tiene las las bueno cuando una persona moría y tú vas detrás se la remata las cosas más de eso no me acuerdo las no sé las frases no sé que yo tanto tiempo de jugar en equipo que me quedó mi puta madre para que tenéis que saber cuándo muere un compañero vuestro y vuestro equipo tenéis que saber cuándo hay que pusear y el pavo lógicamente cuando me ha matado ahí en ese momento el pavo se ha ido para atrás para recargar sabes incluso antes vale incluso cuando el que se le ha muerto o el caso le estaba piqueando en ahí tendría que haberle puseado el mochi de una pique a que le tiene que piquear porque porque no tiene tantas balas para matarnos a tantos éramos tres sabes que va a estar casi todo el cargador al castle no va a tener la suficiente para para matar al al mochi entonces si tú le piqueas lo vas a matar fácil sabes y de cajón cuando he picado y me la ha pegado ya y el pavo tenía que recargar porque no tenía ningún cargador sabes la red black pues eso la red flag tiene que saber sobre todo es muy importante saber cuándo tenéis que hacer una red flag no pusear por pique no pusear por pusear no piquear porque eso es absurdo sabes tienes que hacerlo en el momento indicado yo por supuesto hay muchas veces que en partidas como ésta me motivo por más de la cuenta pero es para dar show pero lo estoy haciendo mal realmente es algo que te quiero decir lo estoy haciendo mal ya hay el pecado de jugador agresivo pero porque quiero pegarle un buen tiro si me la pega pues mala suerte quiero dar show pero no es así como se tiene que jugar sabéis así que eso hay un pueblo dicho que gane mucho grande mario tengo muchas gracias por pasar de verdad donde va la bandería voy a hacer banditrick me apetece para los pibes escúchame cuando acabemos esta ronda que está por llevar y para youtube almanjl no me gusta me gusta lo he escuchado me gusta algunos de sus temas pero el estilo ese de la calle chungo es muy para niñato quiero decir esa música la escuchan niños de 12 años que se creen en de leerles niños de la calle que un con navajas vale y realmente es una mierda lo siento mucho por si alguno la escuché pero la gran mayoría sea es que eso es así vale entonces quien escucha eso yo lo escucho de vez y cuando pero no lo escucho todos los días sabes como te puede escuchar aunque tan gana como te puede escuchar un rival vigo te voy a escuchar un barroco un un yo que sé un sabes una rosalía lo mejor sabe lo que te quiero decir entonces claro pues es eso pero bueno vamos a ver qué podemos hacer chavales en lo que sí vamos a hacer va a ser banditrick no sé me apetece hacer banditrick y eso sí esto lo vamos a chapar lo vas a chapar la conexión pero si vamos a chapar este refuerzo de aquí vale más que nada para cuando puse en esta zona cerrarlo rápido vale así que nada vamos a ver qué podemos hacer la trampa y estar reforzada me gusta me encanta vas a poner ya de por sí una una carga de bandit ya que tenemos cuatro pues ponemos una y ya está sabes así que nada así que nada así ya mickey wood también lo escucho bastante me gusta mucho vayan mayers sabes para están pusiando por todo el grande aunque tan pusiando arriba me escucho que estamos haciendo estamos te chapa y te cierro perfecto y te lo pongo porque sé que no tienes tracher porque no sé pero si no hubieses abierto antes verdad vale os voy a aguantar un poquito aquí de hecho se juegan incluso un poquito agresivo chavales de hecho podríamos jugar en la columna eso es como está jugando el ya ver ojo con la puerta porque no hay gente arriba en todo el grande todavía aguantando en el ángulo sabes ahora sí pero hasta entonces no pala vamos allá no sé por qué piquean malo aguantamos aquí vamos a aguantar aquí va de chavales vamos a aguantar del ángulo aunque este ángulo es bastante malo con una bomba ah ah aunque sabía el pablo ha leído bien sabía que iba a estar por aquí lo ha leído bien no le tendría que haber jugado tan agresivo me quería llevar una que le irme para abajo le ha leído bien el pavo más suerte pero no es mucho muy importante que también tenéis no sé si os habéis dado cuenta habéis visto como es cerrado el ángulo pegando a la pared básicamente eso para que él no me pueda matar de primera se entiende es para el saldo para atrás vale yo creo que es también vale uno está en el freezer o dos vi de los guaynais vale perfecto dice que hay uno down bueno pues nos ha dado la ronda el cat canet de locos bastante bastante impresionante pues bueno la verdad que buena partida no nice buena gg la verdad que no he hecho nada después del primer ace que me he hecho la primera ronda pero bueno por lo menos ya pensé hemos hablado de cosas interesantes en este este vídeo no así que nada vamos allá y